Y a mitad de eso, a mis 25, me di cuenta de que yo quería tener mi empresa, no la de él. No quería ser el hijo que siguió la carrera del padre para un día reemplazarlo al frente de la empresa. Toda esa historia que es muy normal de pasar una empresa de generación en generación, yo no la quería vivir. Yo quería mi empresa. Así que me senté con él a mis 25 años y le dije, mira, yo me voy, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y el chabón, con mucho dolor, porque yo era el único hijo que había seguido laburando con él, me dijo, bueno, mucha suerte y lo que necesites. Hola gente, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Y hoy estoy con alguien muy conocido en Twitter. Alguien que empezó con estas cosas ya hace unos años, creo que por la época de la pandemia, si mal no recuerdo. Y un podcast muy lindo hizo y hace. Así que le quiero dar la bienvenida a Juan Manuel Milieiro. Juan, mucho gusto y gracias por estar ahí conmigo. Nacho, ¿cómo andás? Gracias a vos. Sí, el podcast ahora está como en un impas viendo qué hago. Pero sí, el podcast nació un poquito antes de la pandemia. Precisamente el verano ese, anterior a la declaración de pandemia. Ahí nació. Interesante. Sí, sí, la verdad es que en cierta forma me cambió la vida, porque sobre todo me hizo conocer mucha gente y aprender muchísimo. Aprendí aceleradamente. Juan, bueno, sí, ese tema definitivamente es un tema que es muy interesante y tocar. Pero antes de llegar a eso quería preguntarte sobre vos, ¿no? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo llegaste hasta hoy, hasta acá, digamos? Sí, bueno, mirá, yo en realidad voy a tratar de ser amplio, pero breve, para no aburrir. Yo cuando estaba ahí terminando el secundario, no sabía muy bien qué quería hacer. Me hacía esos test vocacionales y no, me daba como que podía zafar en todo, pero que no me iba a destacar en nada. Básicamente era eso. Y en su momento, bueno, yo tenía un papá que tengo, un viejo que es empresario, y en esa época se estaba volviendo empresario, en mi secundario, porque él estaba en relación de dependencia y más o menos ahí cuando yo arranqué el secundario él se largó, solo. Admiración total por él, veía que el tipo estaba armando una empresa. Y cuando llegó el momento ahí de terminar el secundario, de alguna manera, yo decía, bueno, ¿qué estudio? Porque yo quiero ser empresario. Y economía no me gustaba, porque no me gustan mucho los números. No le encontraba mucho la vuelta. Y entonces decidí estudiar la licenciatura en comercialización, que le hice en marketing. Pues yo pensaba, bueno, miraba el plan de estudios y decía, bueno, esto tiene un poco de contador, un poco de administración, un poco de economía. Voy a tocar de oído en todo, no voy a ser especialista en nada, pero esto te da los conocimientos para moverte dentro de una empresa. Y así fue como hice la licenciatura en marketing, en esa época eran cinco años. Después se acortó esa carrera. Y a mitad de carrera empecé a laburar en la empresa de mi viejo, como cadete. Y empecé a aprender, a trabajar. Hice casi toda la carrera, la hice laburando. Primero yo, si bien ya tenía la posibilidad de laburar con mi viejo, yo quería laburar en otro lado antes de laburar con él. Entonces, una pasantía, un trabajito acá, un trabajito allá. Los dos primeros años de la carrera los transité así, y después ya con mi viejo. Y siempre full time. O sea, laburando de 9 a 6 y cursando de noche. Con la suerte del departamento que mis viejos habían puesto para mí, para mis hermanos. Digamos, no me faltaba nada. Pero tampoco me tiré a vago, digamos. Para mí era una carrera que te permitía trabajar, definitivamente. Así que bueno, hice eso. Seguí laburando con mi viejo. Fui creciendo, ellos empezaron a importar unos productos químicos para petróleo. Yo empecé a manejar esa parte. Entonces, cuando terminé marketing, dije, me hago la licenciatura en comercio exterior. Y la fui haciendo. Y a mitad de eso, a mis 25, me di cuenta de que yo quería tener mi empresa, no la de él. No quería ser el hijo que siguió la carrera del padre para un día reemplazarlo al frente de la empresa. Toda esa historia que es muy normal de pasar una empresa de generación en generación, yo no la quería vivir. Yo quería mi empresa. Así que me senté con él a mis 25 años. Le dije, mira, yo me voy. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y el chabón, con mucho dolor, porque yo era el único hijo que había seguido laburando con él, me dijo, bueno, mucha suerte y lo que necesites. Y armé una empresa con otros dos chicos de comercio exterior. Hicimos ese intento. Yo creía que sabía mucho más de lo que sabía. La verdad es que no sabía nada. Pero de a poco le fuimos metiendo, le fuimos metiendo. En el camino surgió, me acuerdo, porque no dábamos pie con bola, no llegábamos a un punto de equilibrio, todo mal. Y surgió una oportunidad de comprar un contenedor marítimo usado, transformarlo en oficina y alquilárselo a una constructora. Nada que ver. O sea, todo que ver en cuanto a que yo traía mercadería en contenedores por barco desde Estados Unidos, pero en realidad comprar un contenedor, transformarlo en oficina y alquilarlo es completamente otro negocio. Tiene nada que ver. Es más un negocio de arquitectura, de diseño, construcción, como quiera llamarlo. Entonces, cedió, lo hicimos y ahí empezamos a crecer en eso. Fue rarísimo. Me acuerdo que nos contactó Di Casa y le hicimos todo el obrador para la reforma del Teatro Colón en aquella época y para la línea H de los subtes. Y después, me acuerdo, constructó la San José todo el obrador para hacer el DOT, que tenía un obrador enorme, ese pozo que habían hecho para hacer semejante shopping y las torres que están al lado. Y así fue que fue dando, empezó a trabajar mucho Atucha, Atucha 1, Atucha 2. Y fuimos creciendo a través de constructoras, toda la parte nueva de Puerto Madero. Entonces, vendíamos y alquilábamos oficinas, vestuarios, todo lo que la UOCRA le exigía a las constructoras para sus empleados. Y la verdad que crecimos muchísimo, pero zarpado. Y encima, después empezó a funcionar lo del comercio exterior. Entonces, teníamos dos empresas. ¿Y yo qué hacía? Porque acá no había plan de negocio ni nada. Simplemente, arrancá el carro que los melones se acomodan solos. Y nos fuimos como dividiendo tareas. Yo me quedé con el comercio exterior full. Ya lo otro nos ocupaba mucho tiempo. Entonces, mis socios no tenían tiempo de dedicarle a lo del comercio exterior. Entonces, esa empresa, que en un momento la separamos incluso legalmente, la manejaba yo. Con empleados. Pero al mismo tiempo yo, naturalmente, me había convertido como en el administrador de las dos empresas. Y de esta grande que te digo, de los contenedores, de las oficinas móviles, etcétera, uno se dedicó a la parte comercial, el otro a la parte productiva, y yo a administrarla. Y estuve 13, 14 años transitando así, ¿no? Administrando dos empresas, nos iba muy bien, y en un momento se me apagó. Me quemé. Laburaba mucho. Me iba muy bien, no me puedo quejar. Me iba muy bien. Yo tenía como esa cosa fantasiosa, inconsciente, te diría, de querer superar a mi viejo. Y en un momento estábamos cabeza a cabeza. En tamaño de empresa, facturación, ¿viste? Todo el... Y yo había sido papá de una nena, y después en 2014 nació mi segundo hijo. Él nació con un tema de salud que no quiero abordar, pero eso me partió en dos. No era un tema de salud grave igual, ¿eh? Era algo con lo que él iba a convivir. Y eso me partió en dos. Primero me... Dije, no, yo me la banco, y seguí con mi ritmo de vida, laboral, profesional, familiar, etc. Y más o menos cuando él cumplió un año, sentí una cosa acá adentro que dije, no. Estoy haciendo todo mal. Estoy en una carrera por... Ganar guita. No me gusta lo que hago, no me gusta quién soy cuando llego a mi casa, no me gusta cómo soy con mis hijos, o qué tiempo les dedico. Y bueno, y entré en una re fea. Ya me costaba laburar. Y bueno, y medio como que entré como en una depresión, te diría. Pedí ayuda, tengo una familia hermosa, hermanos, padres, pedí ayuda médica, me metí como en un... Me separé de la mamá de mis hijos. Y todo ese proceso muy triste, muy duro, muy difícil, describir una depresión es muy difícil. No la podés contar toda, ni nadie te la va a entender toda, porque es una oscuridad muy particular y muy personal. Pero, en definitiva, empecé a salir de eso, y ya recontra salí, cuando tomé decisiones importantes, que fue separarme y vender mi empresa. Mi participación. Y decir, bueno, sí, está bueno, ganar guita. Me encanta. Pero tiene que ser haciendo algo que me guste. Y a mí lo que yo hacía ya no me gustaba. Definitivamente no me gustaba. ¿Sabés, Juan, que contaste algo que es súper importante y de lo que se habla muy poco, no? Realmente las personas que escuchen esto van a saber que hay muchas personas que sufren. Todos sufrimos de alguna manera. Sí, de hablar. Lo importante de pedir ayuda. Acabás de decir algo, vos sabés que el que pide ayuda no se rindió, al contrario. No, no, es que yo, literal, yo estaba en el cumpleaños de un año de mi hijo. Tenía 60, 70 personas en casa. Y en un momento me fui a mi cuarto, me tiré en la cama. Y dije, loco, que se vayan todos de acá. No quiero ser el anfitrión de todo esto. No me la banco. Sentía como que me apretaba la camisa. En el pecho. Y bueno, ahí empezó todo un viaje. Pero lo que te quiero, a ver, también te lo digo desde un lugar de privilegio. Yo tenía dónde quedarme muerto, tenía mi familia, tenía mis hermanos, mis viejos. Tenía todo para darme el lujo. De hecho, yo es como que en el laburo empecé a soltar un poco la pata hasta que en un momento lo agarré a mis socios y les dije, chico, yo, home office total, no vengo más. Cuando hiciste eso, ¿vos sentiste, tuviste mucha charla interna antes de decírselo? O sea, ¿lo practicaste mucho el discurso o fue algo? No sé si practiqué mucho el discurso. Lo que practiqué mucho, y creo que meterme en una depresión fue hasta, te diría, necesario, fue... Fue tu salida, ¿no? Claro, fue la charla interna de, che, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque así no. Así no. Yo te doy un ejemplo. Yo tenía un hijo que yo sabía que en los próximos años iba a necesitar que yo esté muy presente. Mi trabajo en ese momento no me permitía eso. No me lo iba a permitir. Entonces yo decía, bueno, a ver, si yo me corro 10 años para adelante, ¿me voy a arrepentir? Pero con mucha guita en el banco, ¿o voy a estar más tranquilo de saber que estuve en todas y con menos guita en el banco? Y fue eso, ¿eh? O sea, hoy tengo menos guita en el banco, pero mi hijo tiene 9 años y no me perdí ninguna. Sos un papá presente. Totalmente, pero además era lo que yo... A ver, te lo digo de vuelta, es de una posición de privilegio, porque tal vez nuestros viejos, no sé el caso tuyo, pero capaz que mi viejo no se podía hacer esas preguntas. Tenía que salir, laburar y traer guita porque tenía 5 pibes. Mirá, claro. Capaz que ni se podía dar el lujo de deprimirse o de tener un mal año, un mal mes o lo que sea. Yo me podía dar el lujo, de hecho estuve prácticamente un año sin hacer nada. Me fui a vivir con lo de mi mamá y me quedé ahí y mi vieja me levantaba para comer. O sea, y si yo no quería charlar ella callada y si yo quería charlar ella escuchaba. Hasta que en un momento lo más difícil fue cuando en un momento yo digo, bueno, debo tomar decisiones. Decisiones eran, me tengo que separar definitivamente, o sea, tengo que formalizar esta separación de la madre de mis hijos y tengo que hablar con mis socios y... y de alguna manera instrumentar mi salida. Fue durísimo. De hecho fue un... Ya no son mis amigos. Que tampoco te lo voy a contar por una cuestión... No suma, digamos. Pero... de alguna manera yo a pesar de todas esas pérdidas que provoqué lo que sentí inmediatamente fue que la mochila ya pesaba mucho menos. Eso, vos sabés que... Y que todo estaba por venir. Tu momento así más de oscuridad fue el que te permitió frenar o digo, porque o por precio o por cantidad, ¿no? Pero el mercado ajusta. Siempre. Digo, y... Totalmente. Me rompí todo. La pasé recontra mal. Y después cuando logré empezar a salir que no fue solo con... con un médico sino que también después empecé una terapia que todavía sigo. Tengo un psicólogo que es un crack. Después conocí a una mujer pero ya no tan roto yo. Conocí a una compañera que por supuesto sumaba. Y bueno. Y se fue dando. Y en ese camino yo me acuerdo que cuando salgo de esa depresión como para terminarte la historia de a qué me dedico. Cuando yo empiezo a salir de esa depresión y empiezo a abrir la boca porque el problema era que no podía hablar. No podía poner en palabras nada de lo que me pasaba. ¿Eso siempre o particularmente ahí? No, eso es la depresión. No, está bien. Ok. Era el momento. No es algo que antes te sugiere. Te pasaba. Antes verbalizaba. Me conocés del podcast o de Twitter y la verdad que no me cuesta hablar. Para nada. Y no me costaba hablar. Simplemente que en ese momento me trabé. Pero cuando empiezo a hablar y en terapia me pasaba que las primeras sesiones era yo callado. y el tipo tratando de sacarme palabras. Pero digo, cuando empiezo a hablar es bueno, ya está. Te separaste. Ahora te fuiste a vivir a un lugar. Te fuiste de lo de tu vieja. Tus hijos están en otro lado. Los ves, etc. Te fuiste de la empresa. Negociaste tu salida y te fuiste. ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora? Y me acuerdo que dije, mira, me voy a tomar un año sabático. Ahora me tomo un año sabático. La pasé tan mal que ahora quiero disfrutar. Entonces dije, bueno, ¿qué me falta? Y yo quiero irme unos días a Estados Unidos y pero estudiar. Listo, anda. Quiero volver a Europa porque hace mucho que no. Anda. Me fui al Mundial de Rusia. Y además quiero estudiar. Quiero estudiar en Harvard. Un curso. Porque no. No me iban a dar ninguna beca a mí. Ni tampoco teniendo hijos chicos y separados no me podía ir a vivir a Estados Unidos. Ni siquiera dos meses. No podía. Pero yo quiero hacer un curso en Harvard. Entonces me anoté y me fui a un curso ejecutivo de unos días sobre inclusión financiera. Y estaba en un aula con el ministro de Economía de Indonesia con el secretario de no sé qué de otro país. Viste, toda gente re grosa como alumnos y un pibe ex-pime que había estado tirado en la cama un año. Bueno, y después dije, yo también quiero estudiar ya que estamos. Me quiero hacer otro curso que me lo hice sobre manejo de carteras de inversión en Wharton. Porque yo quiero ir a Wharton. Entonces me fui a Wharton. Pesos pesados todos. Sí. Carísimo todo. Pero yo lo quería hacer. Entonces, estaba con eso. Después seguíamos y el psicólogo che, ya va un año. ¿Qué pasa? No, no tengo apuro. Vamos a seguir un poco más. Yo tenía mis inversiones, había vendido la empresa, o sea, podía. ¿El psicólogo te decía lo de un año en qué sentido? ¿Alguna? ¿Cómo me decía lo de un año? No, ¿qué vas a decir? O sea, ¿para dónde vas a seguir? Tenés que laburar. Tenés que hacer algo. Tenés que dedicarte a algo. Bueno, pero te estaba dedicando. Sí, a mí, a viajar, a hacer cursos. Yo amo la música, siempre canté de chico y nunca pude tener la constancia de aprender un instrumento musical, pero siempre estuve rodeado de eso. Entonces fui y agarré una banda de, te diría, de música rioplatense que yo escuchaba mucho y que ya no estaba activa y me contacté con el cantante y nos reencontramos después de como 15 años que no nos veíamos y les grabé un disco. y me junté con otra banda que yo conocía y con un solista que yo conocía y le grabé un disco y me organizé un, contraté a Kevin Johansen y llené un teatro acá en Luján con un show de Kevin Johansen. Me estaba dando gustos. Ahí te hago una consulta porque realmente tengo una disonancia cognitiva en mi cabeza impresionante. Porque tu psicólogo por un lado te decía bueno, ¿y qué vas a hacer? Pero por otro lado estabas haciendo mil millones de cosas. Muchísimo más que la media. Sí, pero me estaba como, pero también, a ver, lo podía hacer porque tenía plata. ¿Por qué? Pero hay un tema ahí porque entonces yo para poder seguir el libro de la conversación, ¿no? Porque una cosa es trabajar por el mero hecho de lo que al cerebro le hace bien y otra cosa es el trabajar como creo que hasta el momento se conoce, ya en un tiempo no sé si va a seguir siendo así, en el cual haces un intercambio de esfuerzo por dinero o un intercambio que produzca bienes y servicios por dinero. Pero, digo, si la ecuación no es igual si vos tenés un colchón o tenés una libertad financiera. De manera que tu trabajo es controlar un par de carteras de inversión un par de horas al mes, no mucho más. No digo el tuyo, digo uno genérico. Entonces, en ese sentido, trabajar es una palabra que tiene muchas formas, adopta muchas formas. ¿A qué le llamamos trabajar? Porque no es lo mismo el que está en una obra quizás picando piedras y son todos trabajos. No, lo que pasa es que yo ahí tenía 37, 38 años y hijos chicos y yo decía bueno, pero también que los chicos me vean laburar. Tenía como esa cosa, que me vean dedicarme a algo. Obviamente me quería dar algunos gustos, yo sabía que producir un disco no era negocio, que producir un show no era negocio, porque tenés que ir a escalas grandes para que sea negocio, tenés que llenar el Luna o el Grand Rex o River. Y Kevin Johansson no llenó uno, bueno, sí, Luján, me habías contado. Yo lo contraté a Kevin Johansson y yo vendí las entradas y todo eso. Pero ahí empatabas. El problema no era ese. A mí me gustaba Kevin Johansson, entonces para mí era un lujo que Kevin Johansson viniera a tocar a Luján, que es donde yo vivo. Pero, de vuelta, todas esas cosas fueron como una transición mientras tanto decía bueno, ¿qué hago? ¿Por qué? Y ahí me di cuenta, yo venía laburando con sociedades de bolsa en los últimos 15 años por mi pyme, por descuento de cheques más que nada. No es que tenía una comitente para invertir. De hecho, éramos una empresa que de mucho uso de capital, entonces siempre estábamos invertidos en el propio negocio, no teníamos sobrantes. Ahora, cuando abro una cuenta comitente para invertir el producido de la venta de mi empresa, me agarró el peor momento porque yo, por un lado, no sabía nada de mercados y por otro lado fue la época de Macri donde los bonos, compré todos los bonos sobre la par y perdía lo pavote, pero yo ni siquiera me daba cuenta que estaba perdiendo plata porque no entendía nada. Ahora, después, sí, me voy a, saco todo eso de ahí, me lo pongo en Estados Unidos y abro una cuenta en un broker de allá, en Interactive Brokers y digo, lo voy a hacer yo. Y empecé. Y empecé de una manera completamente inconsciente, pero inconsciente no en el término psicológico, sino inconsciente de mono con navaja, pero era un bullrun, me empezó a ir como bien, después me pegué un palazo operando, en ese momento abrí Twitter y ahí pasamos al otro, ¿no? Abro Twitter, empiezo a ver, me meto en un canal de Telegram que había de trading, empiezo a conocer y ahí me cruzo por ejemplo con Max, Maximiliano de Café Macondo, me cruzo con, bueno, con su socio en el Café Macondo, me cruzo con uno, me cruzo con otro y en un momento, claro, yo tenía el estudio de grabación donde había hecho los discos y me había hecho muy amigo del dueño del estudio y yo le venía diciendo a mi psicólogo, che, yo quiero hacer algo, quiero hacer algo, más allá de lo laboral, que ya le voy a encontrar la vuelta, pero yo le decía, yo quiero hacer algo con propósito, algo que tenga un efecto en uno, dos, diez, doscientas personas, lo que sea, porque siento que me puedo dar ese lujo de hacer algo, si querés, benéfico, entre comillas, y no encontraba qué, no encontraba qué, mi vieja, por ejemplo, participa de una ONG que maneja un hospicio, un lugar de cuidados paliativos para gente que está en su final de vida, y yo decía, pero yo no quiero ir ahí, porque en realidad qué voy a ofrecer, ir una vez por semana a atender enfermos, pero en realidad no tiene mucho impacto, lo va a tener sobre los dos enfermos que están internados, pero no, y yo decía, cómo puedo, cómo puedo, cómo puedo, hasta que digo, che, para, si yo hago un podcast y se viraliza de alguna manera, el aporte va a ser re chiquito, pero puede ser a miles, y ahí es como que empezó a cerrar la idea, y en Twitter no me acuerdo bien, creo que Guadava Riviera puso un tuit como algo así como me gustaría hacer un podcast, y yo le respondo, yo que tenía 50 seguidores en Twitter, le respondo, yo si querés te lo produzco, y andaba dando vueltas por ahí Sebastián Martiromo, y dice, Seba, yo también me meto, y al poco tiempo estábamos los tres en un estudio que lo había puesto yo, entrevistando a Sucho, me ha quedado de Sucho Vicky que vos lo entrevistaste, y estábamos en un estudio en Almagro, Guada, Sebastián y yo entra a Sucho con un chocolate de regalo para convidar, y como era en un estudio de grabación decíamos, bueno, ya teníamos como una agenda de episodios, entonces nos juntábamos y grabábamos tres al hilo, y lo guardábamos, y después tres al hilo, claro, llegando fines de febrero, antes de la pandemia teníamos como 15 grabados y sin publicar, el primero era Sucho, pero claro, me encuentro con que Guada, vos ya sabés quién es, y Seba también, pero Seba trader, desordenado, no hubiera podido Sebastián hacer eso bien, lo digo con buena onda porque lo adoro a Seba, pero Seba no podía ni ponerse los auriculares solo, no entendía cómo conectarlos a la compu, entonces, ¿qué pasó? nos encontramos con que publicamos el de Sucho en Spotify, yo hice el canal, el logo me ayudaron, etcétera, y tenía 15.000 visitas en dos semanas, digo, guau, 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 15 lucas de... claro, y ahí empezamos, y yo que era un don nadie total, pero extrovertido, de repente estábamos en un estudio grabando con Augusto Darjet, con, que yo con, este, con, con, de Pablo, entrevistando a de Pablo, viste, y yo decía, guau, bueno, y se armó, y empezó la pandemia, en marzo, y nos encerramos todos, y se acababa de instalar el podcast, y no había muchos podcasts, porque estaban los chicos, y explotaba ahí, claro, pero aparte estaban los chicos de Aftermarket, y no había mucho más, hablando de finanzas, y ellos hablaban de actualidad, y nosotros hablábamos tema por tema, episodio por episodio, tratando de, educar en finanzas, te lo digo entre comillas, y ahí nos encontramos con eso, y estuvo buenísimo, y a mí me acompañó, en la, en la cuarentena, tuvimos que pasar a un esquema de grabar por, por Meet, bajó mucho la calidad, pero en realidad, sí, y de repente estaba entrevistando, de acuerdo, en el cuarto de mi hija, porque tenía mejor señal, a la VP de Mercado Pago, y después, publican, publico ese episodio, y lo tuite a Galperín, y de vuelta, 4.000 escuchas en un ratito, entonces vos decís, mirá que lindo esto, después Guada se quiso ir, porque tenía otros planes profesionales, Sebastián también, y me quedé solo, y dije, ya está, ahora me la banco, ya sé entrevistar, no es que sé entrevistar, a ver, no existe el entrevistador perfecto, pero se me daba bien, estaba cómodo, me gusta preguntar, me gusta que el protagonista, sea el entrevistado y no yo, me gusta que si le hago una pregunta, y el tipo me responde, en algo que yo considero, una respuesta difícil de entender, repreguntar hasta que se entienda, me gusta hacerlo sentir cómodo, obviamente, te puedo tirar un chiste, te puedo tirar una sonrisa, pero, en definitiva, yo después me daba cuenta, que entre el 85 y el 90% del tiempo del episodio, hablaba el entrevistado, así que, estaba bien, era correcto, esa forma de, y en el medio, empezó todo el bullrun cripto, entonces dije, tenemos que hablar de esto también, y metimos en segunda temporada eso, la tercera fue más corta, la cuarta fue más corta, y ahora que se vendría la quinta, estoy viendo qué hago, no te quiero aburrir, pero qué pasó con eso, hice amigos, pero, no, Juan, no solo no me aburrís, sino que te digo, estoy tomando nota, porque, o sea, todo lo que vos comentás, yo empecé hace dos meses, tres meses, ponele, con un canal que yo ya tenía, pero, digamos, esto empezó hace poco, y me identifico con todo lo que contás, todo, todo, o sea, y es una cosa que es, yo no me lo imaginaba, tampoco, no me lo imaginaba, si no me imaginaba, todo el retorno que te da esto, no hablo, ahora no lo veo económico yo, yo invierto económicamente, pero, el retorno es infinito, en conocer gente, en proyectarte en otras personas, también, por ejemplo, lo que pasó con vos, es increíble, esto lo quiero comentar, con la buena onda, en general me pasa así, y también quería destacártelo, y agradecértelo, cuando yo te mandé el mensaje, la predisposición, la buena onda, fíjate si se escucha bien de antes, esas cosas, son un regalo para mí, que de momento soy chiquito en esto, o sea, tengo apenas, casi 700 suscriptores, no tengo muchos suscriptores, entonces, te lo agradezco, gracias. No, es que, a ver, yo cuando vos me propusiste, entrevistarme, yo vi tu canal, y a quienes entrevistaste, y obviamente, es gente que tiene muchísimo más conocimiento, y cosas para aportar, y venía pensando, che, yo qué puedo decir acá, en realidad lo que puedo decir, o lo que me gustaría que deje, para el que me escuche, es, mirá que, se puede todo, o sea, hay que, hay que, hay que ser caradura, hay que decir por favor y gracias, y se puede todo, de hecho, este, a ver, yo realmente, por, por Claudio Sechovic, y por Augusto Darjet, por Constantino Evi, economista, que lo he entrevistado dos veces, este, me voy a olvidar de un montón de gente, pero digo, por todo siento un aprecio bárbaro, nadie me dijo que, a nadie me costó, eh, ni conseguirlo para entrevistar, porque cuando vos le decís, che, te quiero entrevistar, porque considero que en tal tema, sos una de las voces más autorizadas, obviamente que, si el tipo puede, te va a decir que sí, porque, eh, quiere hablar de lo que él sabe, y está buenísimo, eh, pero además, cada entrevista fue un placer hacerla, me cuesta anguita, o sea, yo me gasté 30, 40, 50 dólares por episodio, en editar, porque lo mando a editar, pero, contra lo que me representa de feedback, es nada, por suerte los puedo pagar también, pero digo, y después en Twitter, en Twitter se armó toda una, movida, espectacular, conocí gente maravillosa, me hice amigo de gente maravillosa, siguen siendo, me han sumado en mi vida, mi vida tiene un antes y un después, con todo lo que te conté al principio, porque, lo que yo te cuento, y no lo digo para, este, florearme, ni mucho menos, pero muy poca gente, cambia rotundamente, el, a qué me dedico, y yo lo cambié, y eso te cambia también, la cuestión social, te la cambia, porque de repente, todo tu mundito, una parte de tu mundo social, eran tus clientes, tus proveedores, tus socios, sus familias, etcétera, y yo de repente, me fui de ahí, y nunca más volví ahí, y tengo mis amigos de la infancia, mis amigos de, de, de Itela, de Condicel, envía ahí, pero después, no tenía para adelante otra, y, hoy conozco un montón de gente, interactúo, por Twitter, por grupos de WhatsApp, por teléfono, con un montón de gente, desde cinco años para acá, y además, muchos de ellos, son amigos, han venido a mi casa, yo he ido a la de ellos, comíos asados, nos falta viajar juntos, pero digo, nacieron hijos, nos pusimos contentos, se murieron padres de algunos, digo, toda una cosa, la vida misma, no, pero, y todo eso es Twitter, y el podcast, y esa, sinergia, esa energía, esa, esa empatía, toda esa cosa linda, esa marea linda, que genera, y hoy, yo considero, que sigo siendo, el mismo ignorante, de aquella época, pero, nada, qué sé yo, toco, toco de oído, entiendo, me llama alguien, o me escribe alguien, por Twitter, o por WhatsApp, che, yo necesito tal cosa, y siempre tengo, cómo darme vuelta, y contactar, soy eso yo, soy eso. ¿Vos sabés que, es asombroso lo que contás, mirá, yo recién venía conectando puntos, con lo que vos decías, y, y en todo lo que vos, venías contando, le encuentro una explicación, por ejemplo, vos hablabas de Seba, y Seba, Seba es, es trader puro y duro, y su vida es eso, es el trading, está tan absorbido, porque, de hecho, lo digo como algo, que me asombra, y me maravilla, y que hasta, admiro, digamos, es como decirle a Messi, y le empezás a hablar, no sé, de un podcast, y en un momento, me imagino que Messi se aburre, porque, no, no lo hace consciente, se aburre, porque no lo entiende, está en otro mundo, su mundo es la pelota, es ver cómo pasar a tres, es mentalizarse mañana en el partido, que tiene que pasar a uno difícil, y, y te vengo escuchando a vos, y te pasa lo mismo, pero, lo que pasa es que vos organizás, pero, es lo que yo creo, corregíme si me equivoco, pero, una persona que organiza, claro, es un trabajo que en general, organizar es un trabajo sutil, lo sutil entra de lo que no se ve, o sea, no es visible, no es que yo, le agarro estas cosas, y las zapilo, ahí tenés algo concreto, por organizar, wow, que lleva, yo a veces pienso para el podcast, cómo entrevisto a la gente, por ejemplo, eso que vos decías, ¿no? Entrevistar a, a las personas que entrevistás, y, por otro lado, tenés una historia de construcción, impresionante, no, pero es impresionante. Aparte, mira, yo nunca moneticé el podcast, ni tampoco, soy independiente, laburando, en realidad tengo un laburo para un advice en Estados Unidos, pero, como contractor, y tengo mi tiempo para hacer otras cosas, y qué sé yo, pero, ¿sabés la cantidad de veces que me han dicho, che, yo porque escuché ese episodio, me puse sobre eso, aprendí eso, y ahora laburo de eso, o, che, ¿te acordás cuando vos me contactaste con fulano? Bueno, fulano con mengano, y ahora tengo laburo con mengano, un montón de gente, un montón de gente, y la verdad, genial, genial, hago eso, soy, no sé, de pivot juego, no sé qué juego, pero, estoy haciendo eso todo el tiempo. Es un rol re crítico que tenés, o sea, no es menor, ¿eh? No, no, y después también esa cosa de la responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, obviamente tengo mi carácter, pude no gustarte, mi carácter público, ¿no? En redes. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo digo? No, digo, soy medio, me encanta el humor, trato de siempre ir por ese lado, o la sutilidad, o la ironía, o incluso el sarcasmo, obviamente a veces puede caer mal, pero también tengo una forma de ser, que ante ciertas posturas que uno toma públicamente, sin que nadie le pida, porque nadie está pidiendo, a veces choco, y cuando choco soy medio cortante, o incluso muchas veces me pasa que yo me he hecho amigo de mucha gente que tiene mucha más influencia que yo, y a veces no estoy para nada de acuerdo con ellos, lo cual no quita que esa amistad se resienta en absoluto, pero si tengo que decirlo, lo digo, y después también lo que me ha pasado, con Twitter sobre todo, y el podcast siempre está muy relacionado, es que me, no sé, por ejemplo, yo te contaba que cuando empezó el podcast, lo único que se escuchaba, así grande, que tenía cierta repercusión, era After Markets, y en After Markets están Julián Jozovic, y Andrés Vilela, y con los dos la mejor, pero con Andrés nos hicimos amigos, y me tiró un montón de, y un montón de veces lo invité a grabar conmigo, che, tengo que entrevistar a fulano, me ayudás, y nos conectábamos los tres, y él es como, co-host del podcast, en algunos episodios, ha estado en mi casa, y lo quiero mucho, o sea, y supuestamente era un competidor. Bueno, pero vos sos diferente, y esto lo va a entender la persona que está en la vereda de enfrente del trabajo regular, en el trabajo regular, generalmente, lamentablemente, se tiende a pensar que es un juego de suma cero, en una empresa se necesitan 20 puestos laborales, si hay una posibilidad de suba es para uno, entonces, siempre es como el serrucho, pero vos creás cosas, o sea, vos hasta ahora lo que me estás contando son todos los laburos que los creaste vos desde cero, o sea, es como que, no es precisamente fácil, puede ser simple para vos, porque, digo, en tu mundo, y aparte también haciendo, uniendo lo que vos contabas con tu viejo, yo creo que tu viejo debe tener un orgullo, de que en algún momento lo hayas superado, porque como padre creo que lo que más querés, quizás no lo podés decir, pero como que en algún momento a vos te va a gustar que tus hijos te superen, ¿o no? Sí, pero también hay un tema con mi viejo, yo tengo una relación hermosa con él, y con mi viejo, y se lo pude decir, mi viejo me ayudó mucho, cuando yo tomé la decisión de separarme, tanto de la madre de mis hijos, como de la empresa, que fue que me acompañó en ese proceso, porque fue un proceso súper difícil y doloroso, abogados, etcétera, y después, lo que te contaba de la terapia, qué sé yo, y me acuerdo que un día, cafeteando con él, le dije algo que puede ser hasta, mal interpretado, pero mi viejo no me mal interpreta, que fue, le digo, ¿sabés cuál fue el nudo más grande que yo tuve que desatar? en mi depresión, que separarme, vender la empresa, etcétera, etcétera, implicaba, bajarme, de una carrera por ser más grosso que vos, yo ya no quiero ser más grosso que vos, yo quiero que seas mi papá, mi amigo, que nos acompañemos, que la disfrutemos juntos, y me fui a Rusia con él al mundial, después de decirle eso, muy bueno, muy bueno, porque mi viejo, con el cual habíamos viajado muchísimo, pero en familia, un día me dice, che, me voy al mundial con fulano y me engano, le digo, ¿en qué vuelo viajaste? tal vuelo, y al rato lo llamé, le dije, che, saqué el mismo vuelo, me sumo, y le pregunté si me podía sumar, y vos sabés que pasamos, este, 10, 12 días en Rusia juntos, y, tengo pocos recuerdos de un momento tan lindo, en mi vida, pero acababa de decirle, directa e indirectamente, che, no compito más con vos. Pero eso es re grosso, o sea, lo que vos dijiste es ahí, es un avance espiritual, y digo, en todos los aspectos, porque, yo no encuentro otra forma, lamentablemente, en que las personas crecemos, a veces es por comparación, entonces cuando vos te comparás, y por otro lado también, hay algo que escuché otro día, que me voló la cabeza, mucha gente, como que a veces a las familias, no las escuchan, porque tienen como una disemuncia cognitiva, le habla una persona desde un lugar, cuyo, uno no es a donde quiere ir, pero en tu caso sí, vos sí querías ir a ese lugar, entonces, y siempre, y esto es lo más lindo, o sea, lo admirás, poder decirle eso, para mí eso es, muy, muy, muy grosso, muy bueno, o sea, es impresionantemente bueno. Es que en mi caso fue como sanador, porque mi viejo es un tipo, muy querido, muy admirado, es una muy buena carta de presentación, yo cuando, ah vos sos hijo de Juanjo, me hace quedar bien siempre, a mí, a mis hermanos, y yo decía, bueno, de hecho mi viejo ahora tiene 74 años, y esto fue hace 5 o 6, 6 te diría, y labura, ¿no? No, ya no, o sea, sí está al frente de la empresa, bueno, no se jubiló, digamos, trabaja menos horas, la dirige, pero la dirige desde, no, no, mi viejo vive viajando, disfrutando de la vida, un tipo muy sano, y realmente la entendió, y la entendió hace un montón, que su empresa había crecido, que esto es algo que también, me parece maravilloso, él rápidamente entendió, que el tamaño de su empresa, y los recursos humanos que había metido, ya sabían más que él, entonces, se fue preparando, tiene también un talento innato, en dirigirla, pero no en estar en el día a día, cuando ya hay toda una línea gerencial, que es especialista en cada área, entonces el tipo, sí, obviamente tiene la última palabra, tiene un socio también, pero él hace, no menos de, te diría, 15 años, que empezó a ir menos, 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 y ahora ni va, va una vez por mes, dos veces por mes, y va un rato, va un rato, ahora, siempre está, un golpe de teléfono, de una decisión importante, de una decisión de inversión, de una decisión de esto, de una decisión de lo otro, pero el tipo entendió rápidamente, que todos saben más que él ahí, y eso también hay que saber, y lo festeja además, porque la verdad que la persona, que sabe delegar, creo que entiende eso, ¿no? Pero ¿sabes qué me pasa con mi viejo también? Ahora por ahí menos, porque estoy como más comunicado, pero en una época, donde yo andaba más a full, y no estaba tan comunicado, por ahí lo llamaba, ¿qué haces viejo? ¿cómo andás? Bien, ¿estás para un café? No, mira, estoy en España, me vine, me vine a España, me pasearon unos días, y después lo llamaba de vuelta, no, estoy en Bogotá, a veces era por laburo, pero digo, posta que lo llamabas, y casi nunca estaba en Luján, y yo decía, claro, si el tipo siempre decía, que él quería viajar, lo está haciendo, buenísimo, buenísimo, yo voy a, a ver, aspiro a eso, necesito que los chicos sean más grandes, que me necesiten menos, y después viajar, hacer lo que me guste, hago lo que me gusta, recontra hago lo que me gusta, tal vez, si no hiciera lo que me gusta, no podría estar hablando en mediodía con vos, estaría en una reunión, o estaría, no sé, haciendo una tarea laboral, pero, volviendo un poquito, a lo que, cuando yo vi tus invitados, y todo, yo decía, yo lo que puedo contar, es una historia común y corriente, por ahí, apoyada, en ciertos privilegios, pero, que tampoco me dan culpa, está claro, porque muchas veces, a veces eso es tema de conversación, en Twitter, cada tanto, yo siempre digo, que sí, tuve privilegios, pero los aproveché, los aproveché. ¿Te puedo contradecir, no te enojas, puedo dar una opinión diferente? Sí. Yo lo que veo, mucha gente, que nace, en situación acomodada, es que tiene un poder, y que no siempre lo saben usar, y no siempre lo trabajan, por eso, la disquisición entre trabajar, que implica muchas formas diferentes, y que hay muchos trabajos distintos, el tener la responsabilidad, y ponerse, uno responsable de su vida, o en definitiva, de eso se trata el camino, creo, hay muchas definiciones, cada uno tiene la suya, pero creo que, vos vas como, por un sendero, haciendo tu camino, y en ese sendero, vos venís contando, que la venís pateando, y la venís laburando, fuertemente, o sea, ponete que, naciste en una familia, que ya la trabajó antes, y hasta ahí, y hasta ahí, en realidad, mi infancia, si bien fue, hermosa y feliz, no sobraba nada, el otro día, me acordaba con mi vieja, que cuando nosotros, nos mudamos, a lo que fue la casa principal, de mi familia, durante muchos años, donde nos criamos, yo tenía cinco años, y dormíamos, mis cinco hermanos, en el mismo cuarto, tres varones, dos mujeres, y, el otro día, hablábamos con mi vieja, me recordaba, me dice, vos te acordás, me dice, que los primeros dos años, el piso de la habitación, era un contrapiso, después le pusimos parqué, pero era un contrapiso, y ustedes habían hecho un agujerito, y jugaban a la bolita, y cuando les pusimos parqué, se recontraenojaron, porque les cagamos la cancha de bolita, y yo vivía así, y estaba todo bien, pero nunca tuve frío, hambre, a ver, nada, y después, entiendo, hubo suerte, en cierta forma, suerte, suerte para nosotros, para mi viejo, no porque la buscó, de decir, bueno, cuando fuimos creciendo, y empezando el secundario, y mi hermano más grande, terminó el secundario, después, yo soy el cuarto, bueno, cuando estábamos en ese momento, ahí mis viejos acomodaron, económicamente, y justito, con el último aliento, acá está la oportunidad, tomémosla, nos dieron la comodidad necesaria, para que pudiéramos estudiar, ejemplo, yo no tuve que viajar, en el 57 de Luján, a Buenos Aires, a cursar, y volver con frío, de noche, no, justo ahí, y pudieron alquilar un departamento, que después lo compraron, entonces, igual, lo más loco, es que, tus laburos, los que vos fuiste generando, tampoco fue que te lo dieras a la universidad, fuiste vos, sí, pero, mirá, cuando me preguntan, pero para qué estudiar, no, no, sí, sirve estudiar, claro que sirve, porque te da, orden, te da sentido del sacrificio, en el medio, algunas cosas aprendés, vos te podés olvidar, de que pusiste en un examen, de análisis matemático 2, perfecto, te podés olvidar, a los 3 días, pero, yo todavía me acuerdo, de cuando, no sé, el profesor de historia económica, me contó, un montón de situaciones, no sé, la época del, el plan Marshall, por decirte algo, bueno, eso sí, me lo acuerdo, ¿me sirvió después, para poner una pyme? No, pero sí me sirvió, para poner una pyme, levantarme todos los días, a las 7 de la mañana, tomarme un subte, un tren y un colectivo, para ir a laburar, y después llegar corriendo a cursar, y cursar 3 horas, y tomarme la D hasta el departamento, y llegar 10 y media a casa, 11 menos cuarto, reventado, hacerme una milanesa, con arroz o con puré, y al otro día lo mismo, y estar así, durante 5 años, eso me sirvió, formó, traigo una pregunta, si se vea otra forma de, yo coincido también en que, para mí, prepararse, digo, más a, a nivel macro, no, no, no algo en puntual, sino prepararse para, el camino al que querés ir, ¿no? digo, pero si vos lo hubieras podido conseguir de otra manera, ¿hubiera sido lo mismo? Ni en pedo, ni en pedo, para nada, para nada, yo te voy a decir algo, la empresa que yo fundé, en un momento requirió de capital, y los bancos no te prestaban, o lo que te prestaban, no te servía para nada, me la prestó mi viejo, se la devolví, ¿con intereses? No, siempre, vamos a dólar, pero, lo que digo es, no hubiera podido crecer sin él tampoco, ahí está donde yo te digo, che, cada privilegio que tuve lo tomé, sí, pero la gente también crece con los demás, porque yo, el podcast también está saliendo porque, porque ustedes se copan, y ustedes me están haciendo esto, porque, si yo me pusiera solo a hablar, del podcast, no iría, ¿no? es como que, bueno, obvio, pero, pero de vuelta, yo digo, es, tampoco, a ver, tampoco, cualquiera está para, para hacer una empresa, hay que tener un montón de cuestiones internas, porque es un, es un remar en dulce de leche terrible, 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 este país te, te liquida, te liquida, pero, este, es muy lindo ver, cuando, viste, es como una planta, que vos la plantás, y no, no arranca, no arranca, no arranca, y la regás, y le matás las hormigas, y esto y lo otro, hasta que en un momento, cuando querés acordar, es un arbolito, ¿eh? y, y así, mirá, mirá el tronco este, es como el bambú, no, no, pero terrible, porque llega un momento que decís, che, mirá lo que, lo que salió acá, o sea, de una idea, que ni siquiera estaba probada, en un momento había 100 familias viviendo eso, por eso, Juan, y no es que yo me, que me quería poner en contredas, por el contrario, o sea, te escucho, y es asombroso, cuando vos decís, que podés aportar, esta historia es solo puro, porque, hay mucha gente que a veces tiene problemas, y piensa que solo ellas lo tienen, y no, la gente, las personas tenemos problemas, y también es una historia de superación, porque, o sea, tu viejo, vos lo contaste al principio de todo, estaba en relación de dependencia, y un día se animó a dar el salto al vacío, porque, la verdad es que de alguna manera lo hizo, y vos te metiste en toda una rueda de cosas, donde tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro, y digo, wow, lo primero que digo es wow, porque, aparte con una humildad, que ni siquiera notás lo que haces, pero es tanto lo que haces, puedes tener dos empresas, porque en un momento tuviste dos empresas, y ahí preguntarte, si te pasó, si tuviste el momento de despedir a alguien, ¿cómo fue que lo pasaste? o si lo delegaste, no, es feo, me ha pasado, la verdad que es un, es un momento horrible, pero también, cuando, cuando el caso lo meritaba, nosotros, no era un despido común y corriente, había todo como un acompañamiento, en ese despido, económico, para después, ver que esa persona se acomodara, porque en definitiva, era más que nada, porque no se alineaba, con lo que uno buscaba, pero también me ha pasado, al revés, o sea, de que venga una persona, y te diga, che, mirá, yo me voy a ir, y te lo dicen con miedo, y, y qué vas a hacer, y voy a hacer tal, eh, contá conmigo, contá conmigo, porque, el laburo, vos lo sabés, te lleva 8, 10 horas de tu día, entonces, tiene que estar bueno, te tiene que gustar, te tiene que llenar, no es solo económico, entonces, te está yendo, todo lo contrario, no hay, ningún tipo de, de conflicto con eso, decime en qué te puedo ayudar, porque está yendo, está yendo a un lugar, que entiendo, que va a ser mejor para vos, eso pasa también, te das cuenta, que eso es, la antípoda, de lo tóxico, ¿no? Y sí, después, y una cosa, que por ahí está, un poco relacionada, porque a mí muchas veces, me dicen, gente que me quiere, que me conoce bien, chico, ¿por qué no te vas a laburar, en la empresa de tu viejo? Si sos el hijo del dueño, digo, mirá, más allá de que, yo no estoy para tener jefe, ni horarios, me queda lejos, la planta industrial que tienes, y las oficinas, y qué sé yo, le digo, principalmente, le digo, porque no hice el caminito, entonces, como no hice el caminito, y aparte, mi viejo no piensa, sí, digamos, pero digo, si yo voy hoy, le digo, papá, me tenés que, poner de gerente de algo ahí, lo rompes todo, y tenemos que echar a alguien, o correr a alguien, que por ahí hace, 15, 20 años hace que está ahí, y que hizo todo el caminito, entonces, que yo sea el hijo del dueño, no es nada, no serían, un plus, además de que me sentiría horrible, estando ahí, porque soy mi tiriero, pero bueno, cosas que pasan, no, ni en pedo volvería, todavía, mira, como para terminarte un poquito, qué sos y a qué te dedicás, hace 6 años, 7, que vendí la empresa, y siento que, esto que yo, en un principio, creí que era como definitivo, yo siento que estos 6, 7 años, son una transición, y que, de acá para adelante, ahora sí tengo que tomar, algunas decisiones, importantes, terminar de configurar, en la que me dedico, y meterle más foco, y meterle, estás en finanzas, ¿no? sí, sí, yo trabajo, como gerente de operaciones, para un advisor, de Estados Unidos, también invierto, por mi cuenta, y me encanta, ¿sos marbalero? no, no, en este momento, cero Argentina, y cero cripto, es todo Estados Unidos, no querés más que rombo, digamos, no, no, me gusta operar, me gusta mucho, los swings cortos, o intradía, también, un pedacito, de la cuenta, la uso para operar futuros, que es algo que a mí me encanta, es un mundito distinto, porque los futuros son productos apalancados, entonces, viste, es más peligroso, manejar una Ferrari, donde doblaste mal, te la pusiste contra el muro, es como que haces, por un lado haces kayak, sobre un río tranquilo, y del otro lado, banshee jumping, ¿no? una cosa así, sí, no, pero además, a ver, si yo, suponete, yo hoy entro a mi cuenta, y digo, bueno, hoy, no sé, quiero comprar Apple, por decirte algo, X cantidad de guita en Apple, porque yo veo que va a subir 5%, bueno, listo, ese 5%, si se da mi visión, lo va a subir en 8 días, suponete, bueno, ¿qué hago durante los 8 días? Me aburro, entonces me pongo a operar futuros, que son operaciones que duran minutos, horas, o a lo sumo un par de días, bueno, ahí está, puedo adentro de la misma plataforma, estar relojeando lo que estoy haciendo, a un poquito de más largo plazo, mientras paveo con mis futuros que me encantan, eso hoy, no significa que me voy a seguir dedicando a eso, porque por ahí mañana me aburro, y digo, no, ahora voy a hacer todo largo plazo, para no tener que estar mirando, y listo, como me aburrí de las criptas, y alguien dice, eh, pero justo ahora te aburriste de las criptas, que están, sí, pero yo no estaba por eso, yo no estaba por eso, yo estaba porque tengo una personalidad que no puede estar el pedo, y ponerte a tradiar criptos hace que tenés que estar, pero con el teléfono en la mano, o la compu, o lo que sea que uses, y a mí eso me gusta, pues si no me aburro, yo a los cinco minutos me aburro, me cuesta muchísimo hacer un curso online, porque me aburro, porque va despacio, en cambio vos haces una posición apalancada en cripto, y como ir a Busch Gardens, y subirte a la peor montaña rusa, y estar ahí todo el tiempo, viste, eh, eh, bueno, eso me encanta. Igual aclaraste que es una porción chiquita, ¿no? Sí, 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 porque es re peligroso, es re peligroso, y creo que vos sabés gestionar muy bien el riesgo, y las posiciones también. Como todo, aprendí a los ponchazos, y a los bolpasos. Juan, ¿y fuiste alguna vez a la oficina del advisor? No. ¿O es todo remoto? No, todo remoto. Mirá, qué groso, pero aparte, hace más de tres. Una posición gerencial, ¿no? Sí, gerencial entre comillas, somos una empresa chiquita, eh, manejamos, este, pocos clientes de, de gran perfil, digamos. Este, y tampoco, eso es interesante, y tampoco, es interesante. Sí, es súper interesante, de hecho, mi jefe, que yo lo conocía por otro, por otras cuestiones, un día me manda un, un CV de una, de una persona de acá argentina, y me dice, che, estoy pensando en contratar para, podés, estaquear un poco a esta persona, decirme quién es, y le digo, ¿para qué la querés? Para hacer tal y tal cosa, le digo, te lo hago yo, pero vos, yo no te puedo pagar a vos, sí me podés pagar, sí, no, pero yo quiero pagar tanto, le digo, bueno, pagame eso, yo te lo hago. Lo volviste a hacer, volviste a crear un negocio de la nada. Sí, pagame eso, que después vamos a ir viendo, hoy obviamente ganó el triple, pero, eh, nada, lo fui haciendo, googleando. Che, Johnny, se te da muy bien el tema de organizar cosas, ¿cómo haces para contactar a la gente? ¿Cómo es el día cero? O sea, me mando, me mando, se puede, se puede, yo me acuerdo en la época, te cuento una mini anécdota, en la época de, estaba produciendo un disco, sería, 2016, por ahí, y yo estaba todo el tiempo escuchando música, y, todo random ahí en YouTube, encontrando a ver qué, qué salía, ¿viste? Y escucho una chica que me encantaba como cantaba, entonces googleo, pum, pum, voy buscando, 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 llegó al mail de la manager, entonces le escribo, desde mi email, digo, mira, yo estoy viendo un poco qué hacer, me gusta la música, me gustaría producir, bla, 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 esta chica me parece excelente, cuando, te quería preguntar si, si en algún momento, tienen pensado, escalar en Argentina, digamos, como una española, venir a Argentina, qué sé yo, bla, bla, y yo dije, a ver, send, y capaz que me responden, y sin embargo, a los pocos días me responden, me dicen, un gusto, Juan Manuel, gracias por escribir, la verdad que todavía no, estamos, afianzándonos acá en España, bla, 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 pero creemos que el año que viene, o el otro, ya vamos a hacerla, lanzar la carrera internacional, y, y escribinos, porque, por ahí nos podés ayudar con Argentina, yo después colgué, un poco me, no es que me desilusione, pero dije, che, no le pongas energía a esto, porque nada un mango, seguí de, seguí lo de cerca, pero, no le pongas energía, es Rosalía, es Rosalía, sos muy bueno, identificando también personas en onda 1, hablando, o decir, no sé, le estaba grabando un disco a un solista, de acá, que es un chico que no es muy conocido, pero súper talentoso, que también es actor, y le digo, che, vos tenés que hacer una canción, ahora está de moda que hagan los, el feat con otro, viste, el dueto, y yo le voy a escribir a fulano, no, que si, no te va a refonteerme, no te va a refonteerme, bueno, le escribí, y vos sabés que al toque me responde, me dice, mirá, te agradezco, el mes pasado te hubiera dicho que sí, pero ahora ya estoy con planes, y pim, pum, pan, así que vamos a dejarlo pasar, Jorge Drexler, ¿entendés? Y te responden, ¿y vos quién sos? Yo sé, si me buscás en Google, nada que ver con la música lo que vas a encontrar, pero te responden, o de estar en Miami, en la oficina en Brickell, en un viaje que hice de placer, hablando con el manager de Carlos Vive, para hacer un Luna Park, ¿entendés? El tipo me dio la reunión, después no la hice, me llené de miedo, dije, esto me sale mal, y me fundo, pero, porque no soy del palo, pero se puede, se reconoce. Juan, ¿cómo manejas cuando no te contestan? No sé si te pasó. No, me contestan, me contestan, me contestan, y te encontrás con cosas re lindas, yo por ejemplo, que, no sé, uno de los episodios que hice del podcast, fue con Javier Timerman, y, que es un, sabe muchísimo, muchísimo, y encima, es el hijo de Jacobo, y el padre fue un prócer, del periodismo argentino, y yo decía, estoy hablando con el hijo, o sea, que además, no pusimos a hablar de su papá, fuera de aire, yo fanático, de todo lo que es, como, como, como lector, te lo digo, no como ideología, pero, a mí, en su momento, me pareció, algo súper interesante, entonces, a mis 20, 25 años, me comí, libros y libros, sobre, peronismo, los 70, terrorismo, de Estado, etc., entonces, yo estaba hablando con Javier, sabiendo del padre, un montón de cosas, yo decía, estoy hablando con el hijo, bueno, un montón de cosas, te pasan, un montón de cosas, te pasan, que, incluso, te estoy contando un ejemplo, donde yo estoy hablando, de finanzas con un tipo, pero, en realidad, es el hermano, de un canciller, hijo de, de un tipo, que fundó diario, que fue, que estuvo secuestrado, que fue, no me sale la palabra, y digo, y todo esto es el podcast, o la caradurez, o el, no tener vergüenza, y, y un día decir, che, no me acuerdo, si yo tenía el teléfono de Javier, pero se lo, habré pedido a alguien, alguien me lo dio, le escribí, y me dijo que sí, y así te va, bueno, a vos te debe pasar lo mismo, siempre estás a uno, dos contactos de distancia, de prácticamente cualquiera, ni siquiera son esos famosos, siete grados de separación, es mucho más, está mucho más cerca, este, y después, claro, así como vos me estás entrevistando, no sé, un día me llaman de CNN Economía, para hablar de, yo, yo primero aclaro que soy un don nadie, ¿no? pero, pero algo tengo para decir, por ahí no es, ni muy, específico, ni muy especializado, lo que tengo para decir, pero, en este, por ejemplo, en este momento en particular, con vos charlando, lo que tengo para decir es, che, vos querés hacer tal cosa, metele, metele que en algún momento sale, no es tan, te tenés que sacar los, los miedos, los no, los yo voy a quedar como un boludo, yo no voy a, no, no, metele, metele, metele. Juan, literalmente ese es el objetivo del podcast, o sea, literalmente lo que vos aclarás, lo que vos dijiste, y, y quería hacer, la mención a algo que te había comentado recién, pero que había quedado inconcluso, es que, te la venís ganando vos, te la venís ganando vos, y, y justamente, me parece injusto, no decírtelo, no es de ser contrera, es justamente, de valorártelo más, porque, realmente la estás haciendo vos, vos te tomás el riesgo. Eso ni hablar, pero aparte, lo hablo mucho con el psicólogo, porque él me dice, vos siempre bajándote el precio, porque como diciendo a vos, cuando te dicen que algo lo haces bien, vos decís, bueno, pero, a ver, me pasa, me pasa. Ni te das cuenta, o sea, haces tantas cosas que ni te das cuenta. Claro, pero, por ejemplo, yo ahora estoy administrando un barrio cerrado, lo hago de onda, donde yo vivo, soy como el presidente de la sociedad que lo administra, a don honor. Es una maravilla, y le contaba a mi psicólogo, el presupuesto que manejo, tengo 23 empleados, abajo mío, qué sé yo, y me dice, pero de verdad, todo está en unos Excel, en un Drive, sí, le digo, pero vos no tenés reuniones, no, no, yo creé procesos, hice un organigrama, puse todo en un Drive, hay gente que me reporta directamente, gente que no, y después yo lo que hago es desde mi casa, a ver, al cerrado de honor, tampoco me voy a poner todo el día, y me dice, eso yo no lo puedo hacer, eso se puede recontra hacer, si yo te muestro los Excel que yo manejo, es sumar, restar, multiplicar y dividir, no hay tablas dinámicas, ni gráficos, ni nada, es una calculadora, yo lo uso de calculadora en Excel, no, me dice, pero vos no, te lo digo una pavada, le digo, te lo enseño en una semana lo que yo hago, me dice, ¿sabés qué pasa? me dice, ahí está donde vos te bajás el precio, me dice, evidentemente no es una pavada, a vos se te dará bien, ponele, me gusta administrar, me encanta el orden, llego de la calle, y anoto en el Excel de mi presupuesto, lo que acabo de gastar en un café, o me llega el resumen de la tarjeta, y me da al centavo lo que yo ya venía contabilizando, ¿entendés? Ya hasta le encontré la vuelta a cómo calcular sellos, percepciones, y todos esos últimos cargos que te vienen en el resumen, ¿viste? Que es como lo que todos dejan como un signo de pregunta, ¿no? Porque no sabés cuánto te va a venir en total, bueno, yo ya lo sé, entonces me gusta administrar, pero de vuelta, a veces digo, che, ¿será difícil esto? O a mí se me da fácil, y creo que es una mezcla, porque tampoco me voy a hacer el que, tampoco es tan difícil, de verdad que no es tan difícil, para mí más difícil es programar en Python, pero bueno, de verdad te lo digo, porque cuando quise tomar un curso, y vine a la primera clase, dije, o no tengo la plasticidad que tiene un pibe de 20, para aprender, o esto es demasiado abstracto, o lo que fuere, pero como sumar y restar, lo vengo haciendo, desde más o menos primero o segundo grado de la primaria, en todo caso no es tan difícil, y se me da, y me gusta y lo hago, me gustaría en un momento, cambiar eso, y dejar el barrio, y hacer lo mismo en una ONG, digo, si va a ser gratis, que por lo menos sea en un lugar, donde me necesiten de verdad, pero bueno. Me acabas de mostrar, lo que es, realmente estar inmerso, en lo que haces, que te apasiona, y que no te das cuenta, ahora lo entiendo, mirá, con lo que vos me acabas de explicar, me acaba de caer la ficha, es lo mismo que hablaba de mí, no te das cuenta, o sea, para mí administrar implica, que vas a estar hablando con otras personas, que van a ver roces, que te van a traer un montón de cosas, y para vos es, es el juego, es el juego mismo, entonces, qué lindo, qué lindo, y te felicito, me alegro mucho. Así estamos, Nacho. Juan, bueno, no te quiero sacar más tiempo, agradecerte, realmente es impresionante, impresionante, todo lo que acabas de dar, y, y bueno, creo que eso, también es tu precepto de vida, ¿no? Se nota que te gusta dar, y me siento, todos los que crean, me siento un poquito más cómodo, en ese lugar, sí, sí, no, no porque lo tuviste, perdóname, no porque lo tuviste, porque lo creas, porque sos de los que generan, te gusta generar, y que lo demás también lo puedan hacer. Obvio, sí, me gusta, me gusta pensar, que, digamos, que puedo, a nivel personal, ni las tengo que ganar todas, ni me tengo que subir a ningún podio, simplemente vivir, de la mejor manera, y a los que dependen de mí, siempre tratar de ser honesto, y no, viste, nunca nada mal habido, pero tampoco hace falta, viste, todo el, llenarse de cosas, y de, no, no hace falta, la verdad que no hace falta, o por lo menos yo, siento que no hace falta, este, porque por ahí, el costo de eso, es, es muy caro, es muy caro, y no tengo ganas, este, y después sí, obviamente que, muchas veces, me llaman amigos, solamente para pedir feedback, de una idea, de un negocio, de, y eso me encanta, me encanta hacerlo, yo a cualquier persona, que te, que te llama, para decirte, che, estoy con ganas de animarme a, ay, pero, contá conmigo, soy el fan número uno. ¿Te puedo considerar para eso? ¿Te puedo pedir una mano en esas cosas? Cuando quieras. Che, muchísimas gracias, y te iba a pedir, pasa que, diste tantas cosas, ya me parece que es hasta, exagerarlo, pero si tenés algún mensaje, que quieras dejar, a la audiencia, un último mensaje, que quieras regalarnos. No, yo lo que digo es que, a ver, no es que todo lo que uno se propone, se puede hacer, hay cosas que no, proponete cosas, terrenales, así como también, hay que saber, hacerse cargo también, de las decisiones que uno toma, de las cosas que uno dice, de las cosas que uno hace, hay una frase que a mí me gusta mucho, vano a una frase, a veces cuando vos ves esos posteos, sobre todo en Instagram, viste, el universo trabajará para que lo logres, si lo creas, si lo deseas, lo creas, a ver, hermano, tampoco es que el universo está contra vos, en algunas cosas, evidentemente, te pasan por boludo, otras cosas, puede haber un poco de azar, pero cuando vos, realmente le metés, a algo que estás haciendo, o que querés hacer, y lo haces con honestidad, con laburo, con esfuerzo, y además rodeado, de quien te tengas que rodear, y si lo podés hacer encima, con uno, con dos más, mejor, porque solo es más difícil, va a salir, por ahí no sale al tamaño que vos quieras, o el profit que vos quieras, pero va a salir, eso te lo puedo decir yo, y te lo puedo decir cualquiera, y después hay otra cuestión, que es, porque estamos hablando de que, precisamente vos y yo estamos hablando, porque yo hice un podcast, porque Twitter, porque vos Twitter, porque vos un podcast, bueno, listo, también la cuestión social y pública, hay que cuidarla, hay que autorregularse, hay que aprender de eso, yo no soy el mismo, tuiteando que hace cinco años, donde me peleaba con todo el mundo, y ahora hay cosas que no valen la pena, hay, digamos, uno también va aprendiendo de eso, y siempre con la responsabilidad, y también, porque tiene un poco que ver, y a vos te debe pasar, con la marca personal, que uno va teniendo, en la marca personal, se cuida, hay que tener cuidado, hay que ser, mira, se nota cuando sos auténtico o no, digamos, cuando vos estás hablando realmente de lo que pensás, y cuando no, bueno, todo eso, cuidarlo, cuidarlo, te podés equivocar, sí, te podés mandar una cagada, también, pero trata de que sean chiquitas las cagadas, viste cuando dicen que en el trading, mejor que los ganadores sean muchos más que los perdedores, los trades, bueno, en la vida lo mismo, trata de que las cagadas que te manden, no sean tan graves, y trata de ir, por ejemplo, en busca de ciertos éxitos personales, que realmente hagan una diferencia, que no solo estamos hablando de guita, estamos hablando de, ¿viste la frase de Fontana Rosa esa de, yo quiero que, para mi hijo, quiero que los amigos sonrían cuando lo ven venir, eso, hay que ir a buscar, eso, eso, ¿qué queremos en definitiva? Que nos quieran, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, los que nos conocen en redes y nada más, que nos quieran, que nos aprecian, uno busca eso, aceptación. Muchísimas gracias, hermosa entrevista, gracias, gracias Nacho, hablamos, un abrazo grande, abrazo grande.